...hacia las aplicaciones y las soluciones para sectores de decoración, de decoración de interiores, marketing, gritted marketing, que permite la impresión digital. Entonces Cprint es una feria tecnológica que está basada en el cambio disruptivo que permite la impresión digital. Pero la gran diferencia es que no nos consideramos una feria de artes gráficas, sino más bien un salón profesional dedicado a la personalización. Personalización de objetos, como lo podéis ver en la planta de arriba, para merchandising, tazas con impresas con suprimación y también personalización de espacios, como tenemos aquí el Business Bar, la Enritext Store y nuestro Atelier Textil. Plug & Play, que es el corazón, el núcleo de la feria, es un concepto de marca ficticia aplicada a distintos espacios. Como si fuese un anunciante, un cliente final, que decida para el sector de ORECA, tener su propio bar personalizado al 100%, con impresión textil y backlights, con vinilos antimicrobios para mejorar la higiene, la tienda, que son aplicaciones también para el sector retail. Ese es el concepto nuestro que hace una gran diferencia y con la colaboración de los fabricantes de la maquinaria que permite imprimir los soportes y también este año, que es la gran novedad, los impresores. Como podéis ver justo alrededor de vosotros, pues el Business Bar se ha hecho cargo de Image Company, la tienda Retailer ha sido una realización de Marc Martí y el Atelier Textil es una realización conjunta de Braun Taylor y de Poster Digital. Entonces cada uno de ellos, como arquitecto de soluciones, gestor de proyectos de comunicación, ha utilizado nuestra creatividad y nuestros módulos como base de trabajo para mostrar la máxima creatividad utilizando todas las posibilidades que permite la impresión digital. y estas empresas que no venden máquinas, no venden soportes, dan el servicio al cliente final, el anuncio anunciante o al su prescriptor, que es el diseñador de interiores, la agencia de marketing y comunicación, están exponiendo en la entreplanta, justo arriba de nosotros, y ahí el cliente final, el anunciante o su prescriptor puede encontrar empresas que les realicen sus trabajos. Para nombrar algunos, de referencia que tenemos, arriba como expositor, he nombrado Marc Martí, Image Company, Poster Digital, también Clorofila Digital, hay algunos stands muy espectaculares en la planta intermediaria. Os invito a visitarles. Y ahora voy a dejar a Guille seguir con lo nuestro. Muchas gracias Guillaume. Yo quería resaltar como diseñador, sobre todo, un aspecto que me parece muy importante. El año pasado, hablábamos como que todo era importante, que qué bonita la personalización, que qué posibilidad teníamos en lo que nos habría a los diseñadores. Pero es que el cliente aprende muy rápido, y el cliente ya lo exige. Ya no quiere que le pongas un papel cualquiera, ya quiere que el diseño sea exclusivo para él. Entonces, es una cosa que antes era una cosa más y ahora es una necesidad que se ha creado mediante el medio, la gente espabila bastante rápido y quiere, no, no, yo quiero que me hagas un papel a mí. Quiero que me hagas un textil a mí. Bajo mi punto de vista de diseñador, creo que una cosa que nos habrá a todos mucho ojo y a mí me viene de una manera frágica fenomenal, es la parte intermedia de la que has hablado, que directamente son empresas que ya te dan el paquete concreto. De tal manera que yo ya no tengo que saber ni lo que es el backlight ni nada. Yo tengo que definir mi necesidad. Efectivamente, efectivamente, el diseñador o la agencia no quiere comprar X metros de vinilo impreso y no quiere saber cuál es la solución. Lo que quiere es un partner, gestor de su proyecto, que le va a aconsejar y que va a gestionar absolutamente todo. Si tiene que buscar un olivo para respetar el sector del designer, pues lo hará. Y eso es la gran diferencia, es la clave del desarrollo de este sector, del desarrollo vertical. Es realizar la conexión entre los equipos tecnológicos y los proveedores de soluciones. Y esto es lo que queremos hacer con el nuevo espacio de la nueva planta, el nuevo espacio de exposición, que es la plataforma. Luego otra vez, otra cosa, el año pasado también se hablaba mucho de patrones, de motivos, de imágenes que se podían conseguir. Yo he visto a lo largo de este año que a lo mejor si tú o alguien no encontraba el color de la tela exacto, el color de la moqueta exacto, directamente le mandaba impresión digital con un pantone, con lo cual ya no estamos hablando de posibilidad, sino estamos hablando de necesidades reales. De factibilidad. Exacto. Claro, que antes era como implanteable, pero como ya la gente asume que eso es parte de su realidad, fíjate, estamos hablando de un año de esta parte, ya la gente lo ha asumido y lo toma como efectivamente esto está aquí y por qué no lo estamos usando si es que no lo estamos usando. Eso a mí realmente este año me ha llamado muchísimo la atención. Y luego, bueno, pues las aplicaciones a todo, bueno, yo, no, ya, o sea, entre las... Entre lo que hacemos, por ejemplo, en el estudio tenemos una colección de cerámica, ¿no? Entonces, ya hablando con más ceramistas, con productores, incluso, bueno, hay una máquina, el Masivitz, la impresión 3D en gran formato. Exacto, impresión 3D en gran formato. Ya una cosa tan tradicional como la cerámica, ya me pedían directamente mucha gente, el productor me dice, no, mándame el 3D del molde para yo, exacto, para yo poderme imprimir el molde y ya producir lo que dices. Pero esto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Realmente yo parqueé una cosa que era tradicional, que era como esa mano y me parece fenomenal que podamos meter en ese proceso que es semi-empezarán, de repente esos procesos numéricos que agilizan todo muchísimo. Llevas razón, Guillermo. Llevas razón, Guillermo. Y esta es una de las particularidades de Sebrit, que no es una feria de un sector, de un channel, es una feria transversal, donde tanto el diseñador de interiores como la agencia de marketing puede encontrar soluciones. Soluciones, no productos, soluciones. Soluciones y todo lo que sea, algo que me agilice los procesos, al final te hace la vida más fácil, te hace más competitivo en el mercado, que no siempre es fácil y todo lo que tú consigas como ir por delante, al final es tiempo que estás ganando. Imagínate antes, tienes que mandar el molde, por ejemplo, que nosotros producimos en México, mandar un molde a México, que no llene roto, que no te pare ni una aduana, o de repente pasar un archivo que pasas por mail y ya tienen ellos el molde. A mí me pareció como de brujos. Bueno, pues muchas gracias porque me has dado pie también a aportar un poquito todo mi rollo, pero no me quiero enrollar demasiado. Te quería dar la palabra a Ignacio Pico Rades, que es presidente. Dime de tu parro, perdona, que lo estaba buscando y se me acaba de olvidar. Me presento aquí a la Asociación de Marketing de España. Vale, muchísimas gracias y perdona. Bueno, muchas gracias a Cprint por dar la palabra y haberos invitado a la Asociación a exponer nuestro punto de vista sobre la inversión digital. Yo antes que nada querría dar un mensaje de optimismo después del dramático fin de semana que ha vivido este país. Estamos creciendo al 3%, por encima del 3%. El consumo también está creciendo. Estamos exportando más y mejor. Y estamos consumiendo mejor también. ¿Por qué? Porque a la vez que estamos creciendo estamos desendeudándonos. Tanto empresas como consumidores, cada día tienen menos deudas en términos absolutos. Esto es bueno para todos nosotros. También el ejemplo de esta feria es también algo para ser desoptimista, porque este año hay mucho más expósito que el año pasado. Creo que hay un 25% más de compañías que están aquí exhibiendo sus productos y servicios. Con lo cual, mensaje de optimismo para empezar. Segundo, el mundo del marketing y la comunicación este año está creciendo también a tasas de un 5%, que no son bajas. Este crecimiento de la inversión publicitaria y del consumo y de la comunicación, perdona, tiene mucho que ver con el consumo que antes se llamaba el marketing below line por encima del above line. Es decir, las compañías buscan cada día invertir mejor en sus audiencias. Y estas audiencias cada día son más individualizadas. Todo lo que estamos asistiendo es a audiencias cada día que tienen intereses diferentes. Ya no hay el más market que había antes, sino que cada día se buscan audiencias más individualizadas. Es que es una tendencia de la personalización, es exactamente esto. Bueno, sin duda. Estamos viviendo un mundo, hay que conocerla, que es el acrónimo buca, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. El mundo cada día es más individualista, casi nadie entiende nada, nadie entendía cómo el Brexit ha podido salir, nadie entiende cómo en Colombia se ha votado lo que se ha votado. Esperamos con suma inquietud las elecciones americanas, por no hablaros de la situación que vivimos en España, ¿no? Pero este mundo también individualista nos permite también a las empresas enfocar y individualizar mucho más nuestros mensajes. Y esto hace que la impresión digital adquiera una importancia enorme. Porque hoy en día se puede personalizar cualquier mensaje. Esto es importantísimo para el mundo que viene. ¿Y se puede aplicar sobre cualquier soporte? Absolutamente. Cualquier producto, cualquier soporte rígido, retanglato, maderas, cualquier cosa que parecía incomprensible imprimir hace meses o años. Madera, cerámica, madera, todo se puede imprimir. Y luego además tiene unas ventajas también muy interesantes, es que se puede hacer en producciones muy cortas. Tiene mucho que ver esto con lo que comentaba hace unos instantes. Los mercados son más segmentados. Si alguien quiere tener un desayuno de trabajo para un coloquio determinado, crea algo concreto de un día para otro. Esto es impensable. En una producción pequeña, en un momento determinado, con tiempos muy cortos. Esto era absolutamente inviable por costoso. Ahora es mucho más posible. Luego también lo que tú dices, al meter a los papeles pintados, van a salir casi la velocidad de la moda. Va a haber dos temporadas, porque hacer las producciones pequeñas es muchísimo menos costoso. Y la gente, cada vez que más cambia, más velocidad. Tenemos aquí con los compañías que han revolucionado todo el mercado de la moda. Inditex, por ejemplo, las famosas dos, tres o cuatro modas que había antes, a partir de cada mes hay una colección nueva. Esto es posible a base del mundo que ya está aquí, el mundo buca, y la impresión digital es parte de ello. Muchísimas gracias, Ignacio. Vamos a... La impresión digital tiene algo interesante y es muy ecológica. Las trutas secan antes, no tienen componentes dañinos, como es el mercurio, y esto también lo hace muy interesante. Incluso en el sector decoración, hay, por ejemplo, el expositor Muto, ha adquirido la certificación de la impresión, no solamente del material o de las tintas, el vinilo impreso para poner en cuartos de bebés, que no libera partículas. No libera partículas. Es... 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 Bueno, tú sabrás mejor que yo de esto, ¿no? También hay antibacterias que también para sitios determinados donde hay una asesia de determinado tipo de nivel. Esto es para el mercado de botelería, bares, cafeterías y en decoración. Esto de... Este tipo de... Imprimir con una tinta muy específica y en un soporte específico, permite que la aplicación tenga la certificación a nivel ecológico y no libera partículas para niños en este tipo de lugares. O... Centros de fitness, con propiedades antiolores, todo esto, todo esto. Sí, sí. Bueno, la verdad que es un sector que cada vez está avanzando más y es eso, que lo que antes era una posibilidad, ahora es un mundo que hay que estar súper al día para estar a la altura de la demanda del mercado. Bueno, vamos a dar... Muchísimas gracias, Ignacio. Vamos a dar paso a Loli Monollo, de Proyectos F1, que nos va a contar un poquito su experiencia, sus aplicaciones, sus proyectos en el sector. Muchas gracias, Loli. Nada, a ti. Antes de nada, buenos días a todos. Gracias por habernos invitado a compartir este momento, estas experiencias, que siempre es un riqueza en todo el mundo, ¿no? Desde Proyectos F1, desde nuestra perspectiva, la impresión digital para nosotros es un avance. ¿Por qué? Pues porque antiguamente pensábamos siempre en impresión pequeña. Estábamos hablando siempre de serigrafía, de formato pequeño. Ahora, al poder imprimir en formato grande, para nosotros se nos abre un avenido de colores. Las habitaciones de los hoteles, nosotros somos especialistas en el sector contrat hotelero, hacemos hoteles, interiorismo para hotel. Entonces, para nosotros, lo que le estamos ofreciendo a nuestros clientes es personificar absolutamente todo. Desde un papel que no tiene por qué ser tan llamativo, muchas veces vemos hoteles que se ven como muy sutiles, muy claritos, con pequeños matices, y pensamos que eso no tiene impresión digital. En cambio, lo tiene todo, el papel, las colchas, las alfombras, y sobre todo lo que es el tema de la lecería, todo, todo. Para nosotros es un avance totalmente, nos ayuda mucho. Luego, un detalle que también como profesional me gustaría compartir, el espacio que habéis hecho. Sí que es verdad que muchas veces en este tipo de ferias, por también los impresores y por el tipo de tintas, se suelen usar colores muy saturados, porque lo que quiere demostrar el impresor es hasta qué nivel puede llegar. Pero también en los espacios que ha hecho el lorín, podemos ver como de repente los tonos, pues a lo mejor son más actuales, son tonos más naturales, con lo cual, a lo mejor para el impresor no es tan interesante, pero es verdad que para el tono decorativo queda bastante más elegante, a lo mejor son cosas que no estamos tan acostumbrados a ver en impresión digital, y creo que desde mi punto de vista como profesional del sector, aporta muchísimo toda esta gama de colores y este tipo de patrones que ha encajado. Este ejercicio lo hicimos sobre todo para que destacaran los textiles que iban a exponer. Por eso pensamos, además, son colores muy actuales, los cuales estamos últimamente referenciando en nuestras obras, porque el color saturado está genial, pero no todas las instalaciones te lo permiten. Y en los hoteles que tienen que durar tanto, bueno, la gran mayoría de los hoteles que no se hacen reformas tan habitualmente, tenemos que hacer hoteles duraderos. Entonces nos hace falta, pues a veces, ir a tonos más serenos y que aguante un poquito más el mantenimiento, el paso del tiempo y demás. Los colores con saturación son maravillosos, nosotros los usamos mucho, pero menos de lo que podemos, claro. Por eso quisimos hacer esta pequeña reflexión. Y no sé qué más puedo aportaros. Ya bastante aportando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier sugerencia que os queréis hacer, aquí estamos. No os cortéis. Bueno, pues si no hay preguntas, muchísimas gracias a todos por venir y a lo mejor así en el puerto os atrevéis más. Muchísimas gracias.